Hola que tal amigos de WebServicios, hoy en otro videoexpress les voy a explicar cómo calcular la duración del UPS que estamos utilizando para su sistema de grabación. Comencemos por analizar la fórmula que está dedicada para hacer este tipo de cálculos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo bien rápido de los UPS o un UB que normalmente nosotros mismos utilizamos e instalamos con los sistemas de grabación de 4 canales, son el modelo al que se los voy a poner, es un marca CDP de 750 VA de 350 watts de capacidad. Entonces, por ficha técnica, todos estos datos son de ficha técnica, por ficha técnica, reemplazando los valores que están en el pizarrón tenemos, es igual a una sola batería por 12 volts de la batería por 7 amperes hora de la capacidad de la misma, todo esto entre 750 VA que es la capacidad máxima o la carga máxima del equipo por 60 y esto nos da un igual a 6.048 minutos. Es importante señalar que esta cantidad es la carga máxima, la carga máxima que es el soporte del equipo. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo rápido de cuánta capacidad está necesitando un sistema de cámaras de 4 canales, más o menos el DRF con el disco que debe de consumir, de 10 a 15 watts máximo, vamos a utilizar los 15 watts máximo y vamos a calcular más o menos 2.5 watts por cada una de las cámaras utilizando un software. Entonces, ahí estamos hablando de otros 10 watts más o menos, son como 25 watts. En DR es algo así como algunos 50 VA. Entonces, vamos a hacer el cálculo con estas estimaciones y tenemos que la duración es igual a una sola batería por 12 volts de la batería por 7 amperes hora de la misma entre, este va a ser el factor que nos va a cambiar todo, entre 50 VA por los 60 minutos nos da un igual a un aproximado de 90.72 minutos. Entonces, más o menos dependiendo de la capacidad que estemos nosotros necesitando para alimentar nuestro grabador y nuestras fuentes de poder de las cámaras de seguridad, esta es la duración que vamos a tener. Entonces, más o menos, si le calculamos por la cantidad de cámaras, por la cantidad de discos duros que utiliza nuestro grabador, que si es un NBL que está necesitando más potencia para alimentar los points, bueno, todos estos son factores que nos van a ayudar a determinar el consumo y nos van a ayudar a determinar la duración de nuestro OPS. Dentro de las recomendaciones que solemos dar y les compartimos en este video, es que nunca hay que llegar al tiempo máximo de duración del respaldo de batería ni tampoco hay que llegar a la carga máxima del OPS. Esto es porque el OPS puede tener una sobrecarga y no va a ser nada bueno para las baterías, van a cortar el tiempo de duración de las mismas o incluso dañar la tarjeta que traen este tipo de equipos. A su vez, también es una buena recomendación, en vez de pasarle esta duración al cliente, decir, ya sabes qué, esto te va a durar, no sé, algún estimado de un 50%, porque dependemos de otros factores, como la eficiencia, aquí estamos considerando como una eficiencia de 100%, pero muchos equipos al paso del tiempo dejan de ser tan eficientes como cuando vayan nuevos. Entonces, conforme va consumiéndose la vida útil de las baterías, vamos a tener hasta un 50% de la reducción de la duración del mismo. Entonces, de una hora y media nos podemos pasar a 45 minutos. Siempre la recomendación es decir al cliente, ¿sabes qué? Es que este equipo te va a servir para que las descargas de energía que generen fallos en el suministro de luz o los fallos generales que te puede entregar tu proveedor de servicios no te dan en el equipo, ¿no? Entonces, esto va a ser una especie, sí, de respaldo para que no se apague, pero si el equipo lleva más de 30 minutos con el uso de las baterías, pues estamos en un riesgo de que de todas maneras tenga que apagar el equipo o que incluso cuando regrese la energía eléctrica podamos seguir teniendo fallos o podamos seguir teniendo cicatrices nuestro equipo a la hora de que regrese al suministro. Entonces, todo esto es un estimado teórico, del cual sí nos sirve como parámetro, pero que siempre hay que encontrar todas las consideraciones del entorno y que es lo que nos va a ayudar a nosotros, poder proponer al cliente que UPS le sirve. Bueno, esta empresa en particular me cuesta más de algunos 50 dólares, que son así como unos 1.200 pesos en México, entonces no es un equipo tan costoso y que te sirve de respaldo que aunque sea la mitad de este tiempo calculado, estamos hablando de 45 minutos, es algo muy bueno porque normalmente cuando se vea la luz no dura más de 10, 15 minutos, entonces tenemos un lapso muy bueno para que regrese la luz sin necesidad de estar apagando nuestros equipos. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero les haya ayudado a este consejo para poder tomar la decisión correcta a la hora de suministrar un UPS o un U-Break en una instalación de CCTV. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita para que te salga la notificación a la hora de que sumamos nuevos videos. Pues también te invito a que te suscribas a nuestro canal de Facebook, a nuestra página de Facebook, ahí también vamos a estar manejando dinámicas diferentes, vamos a estar haciendo concursos, vamos a hacer un par de regalitos pronto, entonces síguenos y recuerda, estamos para ayudarte. Esto sería todo por el video de hoy, recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.